Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega, que bueno que están aquí. Nayib Bukele asegura que podría arreglar el aumento de violencia en Haití. Mis amigos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que podría arreglar el aumento de violencia que se está viviendo en Haití durante las últimas semanas. Podemos arreglarlo. Ha escrito el mandatario en su cuenta de X, anteriormente Twitter. Respondiendo a una publicación que muestra la dura situación de Haití, pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir, agregado en el mensaje. En las últimas semanas, Puerto Príncipe, capital de Haití, ha vuelto a ser escenario de aumento de la violencia entre las bandas que se disputan el control de la capital. Después que 4,500 presos lograron escaparse de la principal cárcel de la ciudad el pasado fin de semana. Mis amigos, uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chariciel, alias Barbecue, ha lanzado esta semana un gordago al primer ministro Ariel Henry, quien ha amenazado consumir el país en una guerra civil. Este es policía, mis amigos, y ahora jefe criminal, Jimmy Chariciel, alias Barbecue, pide que el ministro de Haití renuncie. Si no lo hace, si no lo hace, va a causar una guerra civil en Haití, así que van las cosas en ese país. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, no puede entrar a su país. El político fue visto por última vez la semana pasada en Puerto Rico. Las poderosas pandillas, mis amigos, controlan gran parte de Puerto Príncipe y han pedido su renuncia. Además, están atacando al aeropuerto y tienen orden de arrestar a jefes policiales y a ministros. Han liberado a peligrosos criminales de la cárcel y desde el viernes se registran tiroteos en las afueras de la Policía Nacional. Mis amigos, la cosa en Haití está color de hormiga, como le decimos aquí en la República Dominicana. Sí, porque las pandillas se han adueñado de Puerto Príncipe. Han liberado presos, pide la renuncia de este señor, de Henry. Y mis amigos, y aquí Bukele pidió lo que quería para intervenir en Haití. Dijo que ellos cubran los gastos, o sea, que la ONU lo dé el permiso, que también Haití quiera que se le intervenga. Y mis amigos, por ahí que va el asunto. Sería bueno que Bukele interviniera a Haití. Sí, porque si lo hizo en El Salvador, puede hacerlo también en Haití. Pero él está buscando los medios para poder entrar, porque así simplemente no puede. Que toda esa operación sea costeada por la ONU y también tenga el consentimiento del mismo país. Y así es. Mis amigos, ¿qué opinan ustedes de la propuesta de Nayib Bukele para arreglar la situación en Haití? Ahí sí es verdad que Jimmy Chariciel, alias Barbecue, llegaría a su fin, mis amigos. Estos delincuentes han sumido ese país. Lo han reducido a nada, mis amigos. Esto está cada vez peor. La migración haitiana, la crisis en Haití, y ahora todo este caos que han causado estos señores. Liberando a todos esos delincuentes de la prisión. Bueno, si a ustedes les ha gustado este video, yo les invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita. Bye, hasta la próxima. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!